Saludos, estamos jugando The Legend of the Thieves of the Kingdom, estamos aquí en el coliseo de Hyrule y aquí se esconde un tesoro, veréis, activamos esto y aquí encontraremos una estatua, aquí encontramos un mandoble, en esta parte cogemos el mandoble, lo ponemos ahí y se activa esto vamos allá, Cueva del Coliseo y aquí encontramos esto a quien lea estas líneas les confío este secreto ofrezco una pista para hallar una prenda que atesore y que proceda a una tierra misteriosa, la máscara del despertar ¿vale? forma de seta se verá mi tesoro pantalón del despertar y bueno es un tesoro que hay por aquí interesante, ¿no? a ver quitamos esto y aquí parece que hay una sala secreta oh bueno, hay un bicho de estos bueno y aquí hay nadie más bueno, está bien vamos a ascender a ver que hay vale, ascendemos aquí así que bueno, pues es esto básicamente las colines por las tierras de Nohmi bueno esto es el pantalón del despertar que tampoco es para tanto bueno, esto lo puedes conseguir de los amigos y luego está la máscara del despertar que hace que Link tenga la apariencia de Link Awakening pero bueno solo es eso yo creo que es un poco flojo el tesoro pero bueno si os ha gustado el vídeo dadle a like y suscribíos y si no os ha gustado también muchas gracias y recuerda si necesita silba chau 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 chau